2 tazas de la de té, de arroz, de grano redondo, un par de tomates maduros, perejil picado y 2 dientes de ajo, 10 gambones de los congelados y un calamar grande al que previamente le hemos quitado la tinta y además hemos pedido tinta embolsada porque probablemente con la tinta que tenemos el calamar no será suficiente. Para el fumet usaremos 2 cebollas, una media docena de patatas, 2 cucharadas de pimentón de heladera y un litro y medio de agua. Además le añadiremos las carcasas de los gambones. Picamos las cebollas. Una vez peladas las patatas, las cortamos rompiendo los pedazos para que así suelten mejor la fécula una vez que hiervan. Para que el fumet tenga más sabor vamos a asar un poquito los gambones, solo vuelta y vuelta, que queden medio crudos, para que así las carcasas tengan mucho más sabor y le den más sabor al caldo. En una olla grande sobre un fondo de aceite pequeño sofreímos las 2 cebollas. Una vez sofritas las cebollas echamos las patatas. Una vez refritas también un poquito las patatas le vamos a echar una cucharada grande de pimentón. Sobre este refrito de pimentón y patatas y cebollas vamos a echar el agua de los gambones y el resto hasta aproximadamente un litro y medio. Y lo vamos a dejar hervir unos 20 minutos. Pelaremos los gambones echando del colador los cuerpos y las carcasas para después sumergirlos en el fumet que le dé más sabor y guardaremos los cuerpos para echárselos en el último momento al arroz. Una vez las patatas están hirviendo le vamos a añadir las carcasas de los gambones y luego vamos a aplastarlas un poquito para que suelten todos sus jugos. Una vez exprimidas bien las cabezas de los gambones vamos a echarle un vaso con agua y las tintas y vamos a ver cuánto negro se pone porque solo hemos echado un sobre y en función de eso echaremos el otro. También rectificaremos la sal. Es necesario que esté bastante salado porque el arroz es muy soso. El fumet de pescado lo hemos colado y ha quedado negro. No lo bastante, quizás para que quede más negro sea necesario la tinta de un choco, pero no teníamos chocos enteros y no lo hemos podido hacer. Ha quedado más bien sabroso, que es como debe quedar, mejor que soso. Picamos el perejil. Con la paella muy caliente echamos los trozos de calamar en aceite y los dejamos que se doren durante un buen ratito. Ahora que están dorados, pues le echamos el ajo picado con el perejil. Dorados los ajos, le echamos el tomate y también dejamos que se resfríe. Venga. Ahora. Bueno, pues ya que está bien resfrito, le vamos a echar también un poquito más de pimentón, aunque el caldo lleva, pero ahora conviene que lleve el arroz. Sin tiempo a que el pimentón se arrebate, le echamos el fumet perfectamente colado, que no caiga ni patatas ni cebollas. Y sobre el fumet, el arroz. Y un poquito más de sal, aunque el caldo lleva, pero le vamos a echar un poquito más de sal. Y lo dejamos cocer a fuego rápido 10 minutos. Ahora que ya han pasado 25 minutos, vamos a colocar los gambones que estaban solo medio hechos, pero que no deben de estar todo el tiempo cociendo. Vamos a colocarlo alrededor del arroz y vamos a dejar reposar el arroz tapado, pues como 5 o 10 minutos. Arroz negro con alioli.